Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a Alejandra Reynoso y a Marta por estar aquí esta mañana y a cada uno y cada uno de los medios de comunicación que están acompañándonos este día. Quiero decirles que el anuncio que vamos a hacer que corresponde a una iniciativa que propone una nueva ley y Reforma 2, hay que decir que de alguna forma está inspirada también en una iniciativa que la propia senadora Marta Márquez hizo ya hace muchos meses y que lamentablemente no ha sido tomada en cuenta. Y eso estoy obligado a decirlo porque la verdad es que mucho de lo que aquí se plantea, pues recoge las ideas que plasmó ella en su iniciativa. La iniciativa que plantearemos es una propuesta para crear la ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad. En unos momentos más explicaré un poco de qué se trata y luego reformar la ley de asistencia social y la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Hay una necesidad que se tiene en nuestro país de atender en beneficio de las mujeres embarazadas, de las niñas y de todas las adolescentes para poder realmente darles un trato adecuado, un trato justo. Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se despide la ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad, se reforma la ley de asistencia social y la ley orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué busca esta iniciativa donde propone una ley y modifica dos? Que todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, o sea, de calle, de violencia o de violación, tengan acceso a la ayuda médica, psicológica, a refugios, a manutención, a capacitación para el trabajo y empleo temporal. Y desde el momento, por supuesto, en que sepan que están embarazadas y hasta un año posterior al alumbramiento del recién nacido y que, por supuesto, hayan decidido continuar con su embarazo. Aquí la condición es esa, que muchas personas, mujeres que están embarazadas y que deciden, pues, tener su, digamos, seguir con su embarazo hasta alumbramiento, pues, resulta que no hay quien las apoye. La propuesta de esta ley y estas dos modificaciones, lo que hace es simplemente brindarles el apoyo para mujeres que tienen esta condición de vulnerabilidad. ¿Cómo se plantea hacer? Pues, otorgando apoyos al gobierno federal, por supuesto, a los estados, a la Ciudad de México, municipios y a las alcaldías de aquí de la Ciudad de México, a través de este fondo de apoyo a la maternidad, en donde sería administrado por el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que sería, digamos, quien administraría este fondo. Por eso se propone precisamente lo que es la modificación a la administración pública para poderle dar, digamos, que las facultades. ¿De qué se trataría? Pues, la atención médica, como dije, refugio, manutención, restitución de derechos jurídicos y, bueno, luego capacitación para que una vez, habiendo tenido el bebé, pues, poder ejercer un oficio y programas de empleo temporal. Se propone hacer, a través de centros de atención a la maternidad en todo el país, como organismo de asistencia y apoyo, que apoye y genere información necesaria para las mujeres embarazadas en esta situación de vulnerabilidad, principalmente. Esto, con independencia, por cierto, de lo que ya realiza el DIF, que hay que destacarlo, que en muchos casos, en la generalidad, hace una labor sustancial para poder ayudar a las personas, pues, que tienen necesidades. En estos, en estos, los, los órganos DIF en todo el país, pues, la mayoría de ellos funcionan y funcionan bien y hay que, hay que decir. Luego, propone, ¿cómo, cómo lo pensamos instrumentar? Pues, proponiendo en el presupuesto 2022 los recursos suficientes que al final terminen siendo administrados por el sistema DIF en todo el país, desde luego supervisados desde la Secretaría de Salud, para que se pueda garantizar la llegada del recurso y se puedan generar estos centros de atención con todos los beneficios. Se faculta, como ya lo mencioné, al DIF para que tenga, pues, estas, digamos, pues, estas posibilidades de evaluar, de administrar, de apoyar a las instituciones en cada entidad, apoyando directamente a cada uno de los organismos municipales y estatales y que, por supuesto, se admitan las reglas de operación para poder lograr esto, la evaluación y ver si una petición, una solicitud realmente prospera, porque estamos hablando de esto, de mujeres embarazadas que tienen esta condición de vulnerabilidad. A quien va a apoyar principalmente, por supuesto, es a la mujer, a la mujer embarazada que decide seguir adelante con su embarazo y, por supuesto, también al bebé, porque a la hora de nacer, bueno, con este año posterior a ello que se puede apoyar, pues, podríamos lograr muchas mejores condiciones de vida y, por supuesto, y sobre todo con la capacitación para que la mujer que no tiene un trabajo, que no tiene ingreso, pues, pueda, al término de su embarazo, pues, tener la posibilidad de encontrar un empleo en donde pueda seguir adelante con su vida y con la de su hijo. En resumen, lo que estamos presentando es una iniciativa que contempla una nueva ley, la ley del Fondo para la Maternidad y, bueno, la modificación a la ley orgánica y del Poder Ejecutivo y, por supuesto, también lo que serían modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se pretende en el fondo? Acabar con esta imposibilidad que tienen muchas mujeres en nuestro país que, lamentablemente, pues, están en esta condición de embarazo y que no tienen salida, que más allá, y no solamente, en este caso, las que tienen esta condición vulnerable, porque hay muchas otras que también lo tienen, que a lo mejor, de repente, pues, hasta en su mismo hogar, pues, de repente resultaron embarazadas y no tienen una posibilidad en donde puedan, al final, elegir seguir con su embarazo, tener a su bebé y que tengan, digamos, que la tranquilidad de que van a ser apoyadas por el Estado mexicano. Fundamentalmente es eso. No estamos hablando de ninguna otra cosa más que de apoyar a muchísimas mujeres que hoy, pues, no les queda otra salida más que, a veces, pues, interrumpir el embarazo. Y eso, pues, algunas, eventualmente, ni siquiera quisieran hacerlo, pero no tienen salida. Y lo que queremos con esto es generar una salida para que no tengan, pues, que tomar una, obligadamente, una salida que a lo mejor ni ellas mismas quisieran. Evidentemente necesitamos presupuesto. Vamos a hacer este llamado a las diferentes fuerzas políticas del país para que puedan apoyar esta iniciativa que nosotros creemos es doble, que no riñe con ningún grupo, con ningún pensamiento ideológico, que no tiene ninguna otra condición más que la de apoyar a muchas personas, mujeres, que en nuestro país necesitan del Estado mexicano. Fundamentalmente es eso, Sergio, lo que queríamos anunciar. La estaríamos presentando en su conjunto con las y los senadores que así lo quisieran suscribir, desde luego con la senadora Marta, la senadora Reynoso, y aquellos que se puedan sumar en los próximos días, tal vez la próxima semana. No sé si el primer día de las sesiones o el segundo día, una vez que hayamos podido terminar la redacción completa y la propuesta para que dé tiempo de que se incluya en el presupuesto en Cámara de Diputados. Muchas gracias. No sé si Marta o Alejandra quieran comentar algo.